hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de come on head gold, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven aquí está mi equipo pokémon jeffrey sausa y toge al nivel 24 y chica y caterpillar al nivel 23 y musculitos que está al nivel 25 aquí hay aquí están los resultados jeffrey no aprendió nada batichica tampoco caterpillar tampoco tabusa tampoco musculitos fue el único que aprendió un movimiento nuevo que es tiro y tal y toge tampoco aprendió nada y listos ya estamos y se preguntarán por qué y está a mi lado si está en nivel 24 y no poner a caterpillar o a patichica que está en nivel 23 pues por una simple razón e e e e e e e e e va a estar está a punto de evolucionar los niveles evolucionan ya que la mitad está al máximo creo volar alto hacia hacia el cielo queridos pokemon pájaro y comenzamos con la primera batalla del día nada más y nada menos que toby el ornitólogo que saca a todo 2 y yo empiezo con fin vamos a lanzarle golpe cabeza acabamos con todo y después va a otro 2 y luego está creando todos usando ataque rápido ya que que es de prioridad pero de igual modo acabamos con todo va a sacar otro todo lo cual voy a cambiarlo por parte de fila sé que es de caterpillar tiene una gran desventaja pero estos todos estos niveles no creo que sea un problema para caterpillar vamos a lanzarle su confusión lo que se ve estos porque mantienen habilidad es madrugar se despierta más rápido cuando voy a lanzar el somnífero para que en el otro turno vaya vengan y se despierten y ahí está nuestro querido jeffrey ya está evolucionando y nada más y nada menos que un hombre o una fiesta jeffrey evoluciona a hombre o y esto y mira tiene habilidad nueva sincronía que pasa el envenenamiento la parálisis y las quemaduras para al oponente cuando eso ese pokemon la sufre ahora voy a cambiar a caterpillar para que si ya se descanse un tratico en su porque o la de tanto caminar y paso le voy a usar una mp nada más y nada menos que en de town y tiene que ser un poco momento pero quiero enseñarle vendita por esta y esto también podría haberlo aprendido pero en un episodio dije que iba a reservarlo a hombre aún si no aprendemos disco y aquí está cuando vendeta o sea si garra umbría puede aprender por la curiosidad a causa puede aprender garra umbría pero paso de eso porque si tiene mordisco para que garra umbría y además puede aprender triturar que es como la forma alucinada del mordisco a plantar bon guris a ver bon guris bon guris blanco y ya está vámonos por acá ese camino y nos sale un pokemon salvaje nada más nada menos que ratata aquí tiene aquí está mi cate la de mi cate pilar y el lanche somnífero y este pokemon se duerme se ha dormido como un tronco vamos a lanzarle confusión a ver qué pasa despertó bueno de todas maneras no lo iba a cambiar ni ese dañito de nada que le causa cambio yo a ese ratata mira que tanto daño le hace y eso que es un butterfree y ya aumentó el nivel y aprendió psico rayo vamos a olvidar confusión y aprender psico rayo igual tienen los mismos efectos tienen el hash de la confusión así que perdón ahora vámonos estamos listos vamos a usar la bicicleta encima nos encontramos con más ratatas vamos a lanzarle ataque a la a ver si vamos a probar ida y vuelta no perdemos nada en vez de una ya que estábamos al lado de la señorita vamos a luchar contra ella hola tienes buen aspecto me dejas ver tu equipo de pokemon sí por supuesto listo modelo valeria va a luchar y saca a hoppy y yo lanzo a bat chica le lanza un ataque a la un potente ataque a la en cual hoppy cae un golpe de ataque a la haciendo que batichica aumenten de nivel va a sacar el skip plum su forma evolucionada pero me da igual porque de una ataque a la un ae y decimos a la modelo valeria encantada de haber visto tu equipo pokemon listo y ahora nos vamos vamos abajo un camino aquí nos encontramos con un señor a ver o a ver el balboa el baoba eso que llevas allí es una pokédex que recuerdos me trae soy baoba antes era el encargado de la zona safari en ciudad fucsia pero sí de un día a otro los visitantes fueron perdiendo el interés y encontraron otros entretenimientos decían que estaba pasado de moda zona safari entonces decidí irme al exterior a aprender nuevas técnicas de gerencia y ahora he construido una zona safari nueva en ciudad orquídea ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón creo que es una señal para que nos demos nuestros números de teléfono cuando la zona safari esté a punto serás el primero en saberlo que doy mi número de teléfono si tenemos el número de teléfono es el señor de los dientes de oro y ahora aquí están otro bonguri vamos a aprovechar ya bonguris en el camino y los recogemos así está bonguri verde y miltang ya no me da leche la leche de esta granja es famosa casi todos los quieren probarla supongo que si le doy muchas vallas de aranja me dará mucha leche esta leche se distribuye hasta en canto pero aquí sí que si miltang no nos da leche tendremos problemas pues sí podrían ir a la quiebra por ejemplo aquí están muchos miltangs su corral aquí está la miltang que las niñas la cuidan por su voz se nota que no está bien quiere darle una valla de aranja sí y vamos a ver vamos a ver el planta vallas a ver cómo está de paso la regamos y vamos a ver cuántas vallas nos quedan cuatro dios aranja ang su voz se nota que no está bien imagino que debes quedarle tres un objeto equivocado quedan dos ang su voz se nota que no está bien es darle una valla de aranja a miltang sí está bastante mejor creo que solamente me queda una valla de aranja así que mejor la guardo para para así plantar más vallas para que no existan más y tenemos la mt 60 que es puño de aranja listo vámonos nos encontramos con el marinero a ver qué dice acabo de volver a ciudad olivo listo te apetece luchar con los pokemon si vamos a luchar si me desconecto el control listo saca poliwar voy a lanzar a comenzar con ida y vuelta esto no fue suficiente para acabar con él lo le da oportunidad para que los demás pokemon participen vamos a que nos tiene le tira porque luego fetón que era estaba dirigido para crobat para ti chica pero ahora la recibe ahora vamos a lanzarle paranormal aunque la sombra también estaría bien pero es la costumbre aún está tan acostumbrado paranormal que olvido que también tiene bola sombra que me voy a gastar poco a poco los pepes de paranormal y que por cierto plazo ahora sí ahora sí tendré que usar ahora sí voy a cambiarlo a musculitos sé que está pasado a nivel pero la ventaja rata que está en desvendada contra musculitos eh persecución eh no calla tú oh oh y hemos acabado con ratacay por cierto es la forma evolucionada de ratata un crabby voy a cambiarlo un patichica vamos a ver si con un y de vuelta acabamos con no resistió vamos a ver qué ataque hará ahorita lo que los puede resistir ah fortaleza bueno otra vez que todo lo que quieras es de un vol a sombra toma el daño que le va a causar y acabamos con este crabby y todavía aumenta nivel 25 también en los monchos hasta la próxima ARK el típico idioma de piratas mis pokémon han sido obtenidos y entrenados en el extranjero me han acompañado en esos largos viajes vamos a contestar pokéfan pokémon más encantadores enséñanos nuestros pokémon enseñemos nuestros pokémon al mismo tiempo y aquí estamos pokéfan Isabel el saca a Pikachu por el momento estoy en desventaja estoy en riesgo de caer que una electricidad en una en la habilidad electricidad estática pero bueno una ida y vuelta pasó para acabar con Pikachu ah que por cierto no tienen las mejores defensas de ese pokémon pero por eso ir de vuelta va a ser para acabar con él empezaba a atacar y cambiar al mismo tiempo nuestro pokémon ahora no madre eso que tienes es un pokémon ¿verdad? wow es genial y nos encontramos con nuestro rival aquí hay un gimnasio ¿o tú otra vez? ¿por qué insistes tanto? en cliques como tú no me asustan y hablando de biluchos la líder del gimnasio no está aquí se supone que está cuidando un pokémon enfermo en el faro va habría que deshacerse de un pokémon así uy tampoco no te pases amigo los pokémon que no pueden luchar son unos inútiles ¿por qué no vas a entrenar en el faro? debe de ser el único sitio donde puedas destacar un poco ese tipo sí que es desagradable mientras vamos a leer lo que hay en el gimnasio me han dicho que la líder del gimnasio no está que está en el faro cuidando de un pokémon enfermo y hay de gimnasio pokémon de ciudad olivo jasmina la chica de acero a ella entrenará pokémon de tipo acero cual los culitos podría destacar ciudad olivo está junto al mar y si estás junto al mar tiene que haber peces yo he estado pescando aquí es mirar el mar y pescar jaja por fin alguien más que pesca y tenemos la caña buena podría servir mejor no solo hay peces en el mar allá donde haya agua los encontrarás bueno ahora vámonos este es el de las fotos me imagino vamos a hablar con el marinero oh ya entrenan las pokémon a tu edad y disfruta de la belleza del mar no te dan ganas de cantar matar y le le lo chipon hola hola Te doy la bienvenida al centro Pokémon. Sí, cuérenme nuestros Pokémon. Que pueda que no causaron mucho daño, pero cazaron sus puntos de poder. Un descanso no les vendría mal. Nada, pero que nada mal. Nos pueden iluminar las noches oscuras y guiarnos hasta el mar. Y nos llevan a sus espaldas a través de las aguas que si no tenemos barca en la que navegar. Los Pokémon nos hacen la vida más fácil de distintas formas. No puedo imaginarme cómo sería la vida sin ellos. Usando el mar en Ciudad Orquídea, hay una persona que presume de sus Pokémon raros. Cuanto más tiempo pases con los Pokémon más que querrán. Y nos encontramos con... Y vamos a la tienda Pokémon a comprar... Ya sea Pokébolas o Hiperpociones. Aquí está el repartidor. Otra dirección está, ¿no? Tu madre te ha enviado un paquete. Toma. Vaya Yekana. Vaya Samar. Veloceda. No tenemos ningún paquete por el momento. Esperamos volver a verte. Bueno, entonces vamos a dejarlo por hoy. Mañana y otro día continuamos. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón. Me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos. Suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, pueden enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!